Pero ya es muy tarde, para que hablemos de perimón Tú la cometiste, debes pagar tus errores Tú eriste mi vida, mataste mis ilusiones Para los que apenas me están conociendo, Sebastián Medina Se administra en los mejores cantantes del mundo Ah, mentira, es un placer estar aquí con ustedes muchachos Eso es para qué, a ponernos un poquito contentos Así que ahí está En mis pasos Se marro el avión que te llevaba hacia el cielo Llegué las promesas de tu niño